Romanos, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 18. El versículo 18. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estamos viendo en el libro de Hechos, este primer mensaje al mundo pagano, que el apóstol Pablo trajo en la ciudad de Antioquía, de Pisidia. Ha empezado a entrar en un mundo que quizá de una manera directa no se había presentado el Evangelio. Pablo, si sabemos que algunos judíos lo habían llevado en diferentes lugares, pero Pablo, de una manera oficial, como el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, ha entrado en un terreno nuevo, en un campo misionero diferente. En ese primer mensaje, entre otras muchas cosas, que podéis ver en el libro de Hechos, podemos ver esta palabra importante o grave, esta palabra, esta frase, justificados, pues, por la fe, o justificados creyendo en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Por qué tenía necesidad Pablo de llevar este mensaje y esta verdad? ¿Y por qué nosotros pensamos que necesitamos esa misma verdad y ese mismo énfasis? Decíamos el domingo pasado que una de las verdades fundamentales que el mundo cristiano y evangélico debe de tener y debe de defender, entre otras muchas grandes verdades, claro está, es el de la justificación por la fe. Y que por medio de esa justificación por la fe, tenemos paz con Dios, tenemos perdón de pecados. Si esa doctrina colapsa, se cae, es falsa, entonces toda nuestra esperanza, todo nuestro mensaje y nuestra vida cristiana se empobrece. Pero para que viéramos la importancia de esta verdad, teníamos que decir con claridad que tú la necesitas. Que no estamos hablando de una verdad que es general, que se disipa en medio de otros conocimientos o verdades, sino que la proclamación de la justificación por la fe es esencial para cada uno de los que estáis aquí en esta mañana. Porque el mayor problema que te vas a encontrar a lo largo de tu vida no es intentar solucionar ciertas cosas, o tener más salud, o tener más amistades, o crear una familia, tener un hogar, etc. El problema más grave es el problema que tiene que ver con tu propia alma. No son los problemas o dificultades que vengan desde fuera, sino los problemas, la necesidad que alberga tu propio corazón. Que no son problemas pasajeros que al final se podrán alargar o solucionar en el tiempo, pero que tienen una solución, sino que es un problema que te va a llevar toda la eternidad. Por tanto, es importante que en esta mañana, si no lo has hecho ya, analices el estado de tu alma. Si no has encontrado la justificación delante del Señor, tienes un problema muy serio, que no vas a solucionar con los años, que no vas a solucionar con el esfuerzo, que no vas a solucionar con el conocimiento, ni siquiera vas a solucionar con el sufrimiento y la muerte, y que te va a llevar toda la eternidad. Para que pudiéramos entender lo que es la justificación por la fe, una de las premisas que tenemos que solucionar o tratar es nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que tener en cuenta quién es Dios y cómo es Dios. Y entre otras cosas, decíamos el domingo pasado, es que nuestro Dios es santo y es justo. Y como nos dice la Escritura, en el Antiguo Testamento también, y citábamos algunos de esos pasajes, es Dios tan santo y tan justo que no puede ver el pecado. Su santidad y su justicia no le permiten aceptar y no le permiten ver el pecado que alberga tu corazón. Por tanto, no puede presentarte delante de Dios y vivir, porque Dios es sumamente justo y santo. Cuando nosotros nos damos cuenta del Dios que tenemos, que es un Dios único y es un Dios verdadero, recordar esos versículos que hemos leído a los niños en el libro de Deuteronomio, que no hay otro Dios sino ese, y que ese Dios no permite el pecado, y que tú tienes pecado en tu corazón, que Dios es justo, y que tú eres injusto delante de Dios, te das cuenta de que tienes un problema serio. Pero no solamente es esto. Lo que tenemos que establecer también en el día de hoy es algo aún que pone más seria nuestra situación. Y es que no solamente Dios es un Dios santo y justo, Dios de luz que no puede permitir sombras delante de Él, sino que además tenemos que establecer cómo eres tú, cómo es el ser humano. Es una pregunta que en filosofía se ha hecho desde los comienzos del conocimiento. ¿Quién eres tú? Y cuando nosotros intentamos conocer al ser humano, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, tenemos que hacer unas aclaraciones firmes. O nos equivocamos, o acertamos en nuestro análisis. Fijaros el pasaje que se nos ha leído en esta mañana. No solamente tenéis que leer Romanos en el capítulo 1, que se nos ha leído, sino que tendréis que leer capítulo 2, o volver a leer, como decíamos el domingo pasado, el capítulo 3. Una de las cosas que define el ser humano, y por tanto tú seas quien seas, no importa de dónde vengas, la educación que tengas, o el color de tu piel, se nos define en la Escritura como maldad y pecado. Somos maldad. No es que nos roza, nos toca o nos mancha el pecado, sino que nosotros somos pecado en sí mismos. Que hay maldad desde el nacimiento hasta el final de nuestros días. No es algo que está en algún rincón de nosotros y que tenemos que solucionar. No es algo de que podamos decir algo anda mal, que tenemos que poner una solución. Fijaros bien, hace un par de años, Pilar y yo llamábamos a un... a uno de estos que arreglan las calderas. No sé si es un calderero, no se llama así, ¿no? Se llama un fontanero o un calefactor. Y tenía que ver nuestra caldera y vio la caldera y dijo, esto no tiene arreglo. Es muy vieja, ya está aquí fija, no puedo soltar un tornillo porque si aflojo el tornillo se rompe. En fin, esto no va a durar. Hay que cambiarlo. Lo que pasa es que nosotros en ese momento y ahora no podíamos, dijimos, bueno, vamos a dejar que tire, que siga tirando hasta que ya no aguante más. Y así llevamos dos años. Y esperamos que siga la caldera. A veces nosotros pensamos que, bueno, alguno de nuestros elostrodomésticos, si estuviéramos en el tiempo de apogeo de los años antes, hace unos años, bueno, se estropea el frigorífico, la lavadora, tiene algo de óxido, lo tiramos y compramos otra nueva. Pero ahora, con esto de la crisis y la situación, decimos, no, hay que seguir tirando. Y pensamos, bueno, si la lavadora gotea, pues le ponemos aquí un poquito de esto y lo otro para que no gotee. Y si resulta que el enchufe anda más, pues cambiamos el enchufe, mandamos a un técnico que nos lo arregle, pero cambiar no. Pensamos eso, que hay muchas de las cosas en la casa que aun cuando necesitarían un cambio total, bien, con un poquito de remiendo, cogemos nuestro coche, subimos, si el tubo de escape hace algún ruido. Si tuviéramos una situación económica buena, diríamos, pues cambio el coche. Pero ahora no, si el tubo de escape hace ruido, pues le pongo una cuerda y lo ato. Y si gotea, pues entonces voy al técnico y prefiero gastarme 100 euros en arreglar ese goteo del aceite a tener que cambiar el coche entero. Así funcionamos mucho. Pensamos que es cuestión de un arreglo, de un apaño. y que, bueno, lo puedo apañar, lo puedo arreglar y puedo tirar otros pocos años. A veces hemos pensado que nosotros, nuestro estado espiritual es cuestión de arreglos. Hacemos un apaño aquí, ponemos un apaño acá y ya está. Hay un pequeño agujero en nuestra moralidad, ponemos una tira de espaladrapo espiritual y seguimos funcionando. Pensamos que somos así, que nuestro problema es algún rincón, es algún punto, alguna circunstancia de nuestra vida. Que en realidad no necesitamos un cambio total, sino un remiendo en nuestro corazón o en nuestra mente. Que quizás le pongamos un pequeño velo, una tirita en nuestras vidas y como la lavadora podemos seguir funcionando. Y que, por tanto, las cosas irán bien. Pero la Escritura nos enseña algo distinto. Tanto en estos pasajes del libro de Romanos como desde el principio. No es cuestión de que algo en ti anda mal y que necesita arreglo, sino que tú estás mal. No es que pueda venir por la gracia de Dios o por algún sacrificio o trabajo que tú hagas un arreglo que te ayude a funcionar. No, no, no. Tú estás mal. No es cuestión de ir a un mecánico espiritual y que te haga el apaño para seguir adelante. Necesitas nacer de nuevo. Porque el mal que está en ti está desde el principio. Necesitas una transformación total y general de tu vida. Claro, nos ha engañado la sociedad y nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que bien, si viene alguien y hacemos algo, quizá un ritual religioso, venir a la iglesia evangélica, o comprarnos una Biblia para leerla de vez en cuando, podemos ir adelante. Yo sé que está mal esto que hago y esto que digo y cómo actúo, pero también tengo que tener algunas cosas buenas y por tanto no es todo mi ser que está mal, sino esta área. Claro, yo soy un sinvergüenza en el trabajo, pero soy un marido honorable o soy un sinvergüenza en el hogar, un inmoral en mi hogar, pero soy muy honesto con la economía y pensamos que porque algo parece funcionar bien en nuestra vida aun cuando lo otro esté mal, no pasa nada. Es simplemente arreglar el aceite o la correa de distribución o iba a decir la bujía, pero resulta que ahora los coches no tienen bujía, ¿no? parece ser. Las llantas, el tubo de escape y no sé qué más cosas porque tengo poco conocimiento de coche. Arreglamos un poquito para acá y otro poquito para allá y seguimos. Pero no, en tu vida no tienes que mirar únicamente tus manos, tienes que ir más allá, tienes que mirar en tu mente. Piensas que tus manos están sucias y con lavarlas está todo arreglado, pero es que el pecado no viene por lo que tocas. El pecado viene por lo que nace en tu corazón y por tanto no es cuestión de lavar tus manos o tu rostro, es cuestión de lavar el corazón y eso ¿cómo se hace? Es como tener que cambiar la misma fuente de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. No eres pecador porque alguien te contagia o te incita o te empuja al pecado. Eres pecador porque los pecados nacen de tu propia mente. y por tanto no es que cambies pensamiento sino que tienes que cambiar la misma mente igual que el mismo corazón. Tus deseos, tus anhelos desde el principio van en contra de la voluntad de Dios. Todo el ser de alguna manera está corrompido y dañado. piensas que tienes algunos actos violentos y que al Señor le desagrada la violencia y esos actos violentos que tienes. Pero no, al Señor le desagrada tanto la violencia como el pensar violentamente. Alguien podrá decirme en esta mañana pues yo, Luis, no he matado a nadie. Pero es que el pecado no es solamente que tú mates a alguien sino el deseo en tu corazón de matar a alguien. Algunos podrán decirme no, yo nunca he engañado a mi esposa o a mi esposo. Pero el pecado no es simplemente ser un inmoral adulto de una manera real sino cuando has deseado a otro hombre o a otra mujer en tu corazón. y entonces la situación se está complicando. Resulta que no es violento el único que hace con sus manos cosas violentas sino que tiene violencia en su corazón. Y resulta que uno no es inmoral porque vaya con otra mujer o con otro hombre sino porque tiene otra mujer u otro hombre en su mente o en su corazón. Y entonces ¿quién podrá escapar? ¿Quién es libre ante los ojos del Señor? ¿Quién de vosotros es inocente? Para Dios es igual de pecado lo que tú haces como lo que tú sientes o lo que tú planeas en tu mente en tu corazón. Robar delante de Dios es tan grave el hacerlo como el pensarlo o el desearlo. Y entonces ¿quién está libre? Tan pecado es destruir la verdad como ponerse a ella y negarla. Pensamos que aquellos que están persiguiendo la verdad hoy en día estamos viendo en tiempos terribles. Se está persiguiendo a más cristianos se persigue hoy más por causa de la conciencia que en toda la historia pasada. Si analizáis tiempos antiguos donde por ser cristiano sufrías la inquisición y la hoguera y el precio en tantas partes del mundo hoy hay más cristianos que sufren por causa de su fe que en el resto de la historia. Y pensamos que eso era únicamente el pecado aquellos que persiguen la verdad. ¿Cuán terribles son aquellos verdugos de nuestros hermanos? Bueno, pues la Escritura nos dice que no solamente están mal delante de Dios los que persiguen la verdad sino los que la rechazan aquellos que son indiferentes a la voluntad y a la palabra del Señor. ¿Cuántas personas en nuestra sociedad piensan que sus manos están libres de violencia contra la verdad de Dios cuando en realidad una y otra vez han estado rechazando esa verdad? El Señor va a condenar en el infierno no solamente aquellos que han perseguido con violencia a los cristianos sino aquellos que se les ha presentado el Evangelio y la han aborrecido. ¿Cuántos de vosotros habéis estado escuchando el Evangelio? ¿Habéis leído las Escrituras? ¿Conocéis la voluntad del Señor y vuestro corazón sigue terco y duro? ¿Cuántas veces el Señor en las Escrituras al pueblo de Israel antes y después en el desierto les tuvo que decir sois duros de corazón sois arrogantes habéis endurecido no solamente es el faraón que rechaza y persigue o esclaviza al pueblo de Israel sino que el mismo pueblo de Israel el pueblo de Dios era culpable de ese pecado. No. El problema que nosotros estamos enfrentando a la hora de definir al hombre no es que tenga ciertos pecados en su vida sino que es pecador. no es que haya ciertas actitudes de maldad sino que él es malvado. No solamente es que se manche las manos sino que tiene que cambiar y lavar también su corazón y su espíritu. Pecado es no reconocer a Dios cuando él se presenta delante de ti. No reconocer a Dios como Dios. El pensar que Dios es simplemente un objeto de adorno o es un amuleto en nuestro bolsillo y que solamente sirve cuando yo quiero que sirva. Tener un concepto equivocado de Dios o buscar solamente aquello que nos conviene de Dios es pecado. Y por tanto si Dios no es el Dios de tu vida no es el Señor de todo lo que tú haces y todo lo que tú dices eres un pecador y no puedes presentarte delante de Dios. Pecado es ir en contra de Dios. Y por tanto todas las veces que te has levantado de una manera terca y arrogante y has querido seguir tu propio camino aún sabiendo que eso es ir en contra de la voluntad de Dios es pecado. Hemos pensado que nosotros somos dueños de nuestras propias vidas y dueños de lo que nos rodea dueños de todo lo que pueden tocar nuestras manos o todo lo que pueden ver nuestros ojos y hemos puesto a Dios en un rincón o le hemos dado la espalda lo hemos escondido pecado no es darle la gloria a Dios y la alabanza y no reconocerle Señor de todas las cosas y si esto es así ¿quién podrá escapar? Si vas en contra de la obra de Dios quizá vas en contra de Dios mismo ¿no es verdad? y si estás dañando tu cuerpo y tu mente y tu vida y tu alma con los hábitos costumbres y cosas que tienes a lo largo de tu vida estás dañando la gloria y la honra de Dios tan ofensivo es golpear a un artista como golpear la obra del artista tan grave es escupir al rostro del artista como escupir a la obra del artista por tanto todo aquello que haces dañando la obra de Dios estás dañando la gloria de Dios y ¿quién podrá escapar? ¿no crees que es realmente serio todo lo que haces en contra de tu vida de tu cuerpo y lo que haces en contra de la creación que Dios te ha dado y cuando has pensado que tú eres Señor de esta creación cuando realmente simplemente eres un administrador del Señor todo pecado todo pecado es en contra de Dios tenemos en una ocasión aquel gran rey que se llamaba David y que cometió toda una serie de pecados nos dice en la escritura que David pecó en primer lugar contra su mujer porque la engañó con otra pero también nos dice que pecó con la misma Bezabé aquella mujer que la vio en cierto lugar y la tomó para poseerla fue un abuso tenemos el adulterio tenemos el abuso claro está aquello se rodeó de más pecados y pecó contra Urias el marido de Bezabé porque lo mandó a matar en la guerra y fue un crimen terrible o tenemos como David pecó contra todo su ejército porque aprovechó a su pueblo su ejército para entrar en una guerra cuando él tendría que estar a la cabeza y pecó contra él en el abuso de su gobierno y de su poder pecó contra todo el pueblo cuando tenía que ser un líder espiritual y lo engañó con sus propias tretas para encubrir su pecado pecó contra su mujer pecó contra Bezabé pecó contra Urias pecó una y otra vez contra el pueblo pero cuando David escribe en el salmo 51 y confiesa su pecado dice contra ti contra ti solo he pecado porque realmente todo el pecado que tú cometes a lo largo de tu vida no es pecado contra ciertas personas o tu hogar o tu gente sino que estás pecando contra Dios no es simplemente que le estás robando a aquellos que te rodean sino que le estás robando a Dios mismo y si esto es así y es así porque nos lo enseña la escritura quien de vosotros podrá escapar a veces cuando hemos entrado en ofensa con algún hermano o con algún amigo o vecino que difícil es pedir perdón y perdonar hay una tensión que incluso a veces intentamos evitar encontrarnos porque sabemos que tenemos que tratar y solucionar ese problema cuando hemos hecho algo malo y como el ladrón rehuye del policía o del juez nosotros rehuimos de aquel contra el que hemos pecado pues así es tu situación si has pecado contra Dios y por tanto cada vez que has pensado mal contra tu hermano o tu vecino que has actuado indignamente con los tuyos o contra los tuyos cada vez que has hecho algo ofensivo cada vez que le has quitado la gloria a Dios que has hecho algo en contra de la obra de Dios has acumulado una y otra vez pecado contra Dios eres pecador esta es la definición que tenemos que hacer del ser humano y por tanto tuya eres pecador y de continuo estás haciendo el mal no solamente es cuestión de algunos sino que es cuestión de todos no es que estemos pensando hay algunos en nuestra congregación en esta mañana que son terriblemente pecadores el Señor tiene que tocar esos corazones quizá otros sean demasiado jóvenes para pensar que son pecadores o que son muy religiosos y por lo menos son honestos y sinceros en su esfuerzo de servir a Dios pero la escritura dice todos han pecado a una juntos todos como uno se han hecho culpables no hay nadie que sea justo delante de Dios podemos contar todos los que estamos aquí y tener la certeza a la luz de las escrituras que ninguno de vosotros ha sido es o será inocente porque es pecador no hay nada no hay nadie que pueda escapar de su estado espiritual y esto es serio porque no estamos hablando de que ciertas cosas nos hacen andar mal en nuestras vidas sino que todos nosotros estamos andando mal en nuestras vidas no es que estemos viviendo en un mundo donde hay mucha gente que es ciega espiritual estamos hablando de un mundo que ha nacido ciego espiritual no es de gente que haya vivido y ha hecho cosas que la hayan apartado de Dios han nacido por causa de su naturaleza apartados de Dios todo lo que haces todo lo que eres todo lo que piensas todo lo que puedas sentir tu naturaleza en Adán te hacen estar en contra de Dios pero esto no es lo más terrible lo más terrible no es que el hombre sea pecador y que sean todos los hombres todas las mujeres todos los niños todos los ancianos sino que no puedes dejar de pecar y quizá puedes haber dicho a lo largo de tu vida que has hecho intentos como el niño intenta ser respetuoso con los padres y el padre piensa y siente y desea ser cuidadoso de sus hijos una y otra vez fracasamos no puedes cambiar no podemos cambiar lo que ha nacido mal algunas veces estas empresas grandes hacen un anuncio por los medios de comunicación diciendo el móvil que hemos vendido en esta última ocasión tiene un defecto de fábrica y hay que cambiarlo hay que coger todos los móviles y el que haya comprado ir con su factura y le devuelven algunas veces se ha escuchado de cierta marca de coche que ha salido con un pequeño defecto en los frenos no es cuestión de arreglar los frenos y no traiga usted el coche que nosotros le cambiamos el coche nosotros hemos venido por causa de Adán con el daño en nuestra naturaleza y estamos ahí y no podemos hacer un remiendo ni un apaño todo nuestro ser está mal y no hay nada que tú puedas hacer para dejar el pecado ni siquiera puedes tapar el pecado quizá habías pensado que en fin haciendo ciertas tareas cierto camuflaje espiritual y taparlo con una religiosidad y con una apariencia puedas pensar que tu pecado no se puede ver en fin adornarlo con buenas obras yo supongo que ninguno de vosotros cocinero o cocinera que le haya salido algo mal en la cocina y en lugar de echarle las especias de siempre le hayas echado algún tipo de veneno que vayas a decir bueno no importa le pondremos un poquito de mermelada por encima y lo vamos a adornar con algo de nata y no va a pasar nada el veneno sigue estando dentro aunque cuando puedas pensar que el mal sabor que has producido porque le has echado algo inadecuado lo puedes cubrir con un buen sabor lo que vas a hacer es aún empeorar todo ese sabor no se puede hacer nada con tu vida si eres pecador si eres egoísta eres ambicioso eres mentiroso eres un ladrón tienes malos deseos no puedes escapar y constantemente tu fuente amarga producirá agua amarga y no puedes librarte de ello no puedes hacer buenas obras ni siquiera puedes traer ceremonias que puedan contentar a Dios de alguna manera es aquí que viene el ladrón y sinvergüenza que sabe que el juez tal le va a juzgar y este ladrón astuto dirá bueno pues mira para contentar a mi juez voy a ir a la puerta de su casa y se la voy a barrer y para que el juez sea misericordioso conmigo cuando tenga oportunidad le voy a dar un masaje en los pies que absurdo verdad pensar que el juez va a perdonar al ladrón o al criminal sencillamente porque le ha barrido la puerta de la casa o le ha dado un masaje en los pies el juez es el juez acaso no crees que es igual de absurdo que quieras contentar a Dios con meros rituales superficiales o con meras ceremonias religiosas tu crees que puedes aplacar la ira de Dios porque puedas venir a un culto como este o puedas tener versículos en tu casa clavados en una pared o puedas tener una biblia grande y hermosa no hay nada de rituales no hay nada de ceremonias a Dios no se le puede engañar ni se le puede contentar por muchas buenas ceremonias que traigas delante de Dios tu corazón sigue siendo pecador no hay buenas obras que puedan cambiar la voluntad de Dios y camuflar tu pecado no hay ceremonia que podamos hacer por muy cristiana que la podamos llamar que puedan contentar a Dios no basta con buenas intenciones quizá tenemos esa habilidad de traer nuestros ojos entristecidos y con lágrimas y podamos venir delante del juez y poner cara triste y melancólica y decir es verdad y ya no lo voy a hacer más esto no esto no funciona delante del juez sigue siendo culpable aquellos de vosotros que tengáis una deuda con el banco que tengáis una hipoteca hacer la prueba ir a vuestro director de la sucursal del banco y decirle con ojos entristecidos que lo sentís mucho que es verdad que no tenéis dinero y que os perdone a ver lo que os dice el director del banco no hay manera para decir usted me ha conmovido es verdad que usted es sincero viene con una buena actitud pero me debe y me tiene que pagar y tú puedes venir delante de Dios y decirle es verdad soy pecador y yo dar y golpear tu espalda y quizá puedas sentirte congojado y decir me voy a pasar el resto de mi vida metido en una cueva clamando por mi situación como aquel pequeño fraile en el pasado pero eso no va a quitar la ira de Dios de sobre ti podrás humillarte y podrás avergonzarte pero eso no te libra de tu culpabilidad y de tu deuda seguimos siendo culpables delante de los ojos del Señor ahora bien demos un siguiente paso porque si estamos diciendo que Dios es justo y santo y no permite el pecado en ninguna manera delante de él y tú eres todo pecado y constantemente tus manos tu mente y tu corazón están manchados de pecado y allá donde vas viertes como una fuente terrible pecado y maldad por todas partes que relación puedes esperar delante de Dios fijaros lo que nos dice los salmos podíamos coger cualquier otra cita pero el salmo 130 dice algo revelador ya ve si mirares a los pecados ¿quién o Señor podrá mantenerse? si tú eres el que mira y no puede escapar el pecado delante de ti y yo soy pecador ¿quién podrá estar firme? ¿quién puede mantenerse delante de Dios? ser sinceros vamos a empezar a ver la realidad de nuestra situación cada uno de vosotros no me importa quién seas en esta mañana sé sincero tienes un Dios justo que se llena de ira por causa del pecado y aquí estás tú solamente con pecado tu mente tu corazón tus manos tus ojos y ¿quién podrá mantenerse entonces delante de Dios? los discípulos vinieron delante de Jesús y dijeron si esto es así como tú nos dices ¿quién podrá ser salvo? ¿quién va a poder resistir? ¿qué vamos a poder hacer? ¿cuál es nuestro estado? es verdad que Dios es inmensamente misericordioso y paciente se lo dijo al pueblo de Dios y dice si he estado constantemente con mis manos extendidas llamándote a que vengas durante cuarenta años te he estado soportando en el desierto una y otra vez he hecho unas llamadas a través de los profetas el Señor Jesús nos pone aquella historia aquella parábola de cómo el dueño de la tierra envió criados e envió al final incluso a su propio hijo para arreglar cuentas para ponerse a bien Dios es inmensamente paciente contigo por eso es que estás aquí en esta mañana por eso es que el Señor te está hablando y te está exhortando una y otra vez no es la primera vez lo ha hecho hasta el día de hoy por diferentes medios y por diferentes formas el Señor que es inmensamente misericordioso contigo y con tu estado no te ha destruido el Señor podría en cualquier instante enviar su ira manifestada en fuego en agua como hizo en el pasado y aún así ha sido paciente pero su ira tiene un límite o su paciencia y su misericordia tiene un límite y por tanto en cualquier momento de cualquier forma se puede desatar leer el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36 la gravedad del pecado y como Dios va a castigar el pecado Dios en cualquier instante en tu vida puede venir como una tormenta inmensa como lo hizo en el pasado y arrasar el mundo conocido que tú tienes puede venir y ahogar por completo porque su paciencia se acaba contigo has estado resistiendo la llamada de Dios has estado resistiendo en tu propio corazón le has dado la espalda y el Señor puede enviar e inundar con agua tu vida y destruirte por completo de la misma manera lo que hizo cubriendo el mundo en tiempos de Noé o puede hacer caer un fuego que consume y que lo arrasa todo en tu vida te ha estado exhortando te ha estado llamando en su misericordia ha dicho yo soy justo tú eres pecador pero vengamos y estemos a cuenta vamos a arreglar las cosas y tú has estado rechazando y endureciéndote en tu propio corazón y Dios puede decir basta ya y de pronto puede venir esa destrucción como vino en Sodoma y Gomorra y acabar todo en tu vida porque Dios es justo y lo puede hacer o puede venir como un ángel vengador una y otra vez ha estado exhortando al faraón deja ir a mi pueblo y durante nueve plagas le ha estado avisando pero a la décima aquel ángel se levanta y donde no encuentra marca en sus puertas entra y trae muerte y podamos decir pero si nuestro Dios era bueno si hasta cierto límite si nuestro Dios era paciente si pero hasta cierto límite para contigo y con tus obras de la misma manera que vino la muerte y arrasó en Egipto acaso Dios que sigue siendo el mismo no puede venir en tu vida y cuando pueda llegar y decir ya estoy cansado de tu rebeldía de tu pecado de tu maldad de tu indiferencia de tu desprecio y venir y decir todo acabado el Dios del Antiguo Testamento es igual de Dios en el Nuevo Testamento y es el mismo Dios en nuestro presente ¿lo dudáis? fijar lo que nos dice en el último libro en el libro de Apocalipsis y capítulo 14 la descripción que hace aquí a mí me hace temblar y seguro que todos vosotros que leáis con honestidad las escrituras también nos dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 17 salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios esas uvas que cayeron bajo la ira de Dios pudieras ser tú puede venir el Señor y castigar de manera tan fuerte tan grave tan definitiva que puede pisar hasta que se llene hasta la punta de las ramales de los caballos con tu propia sangre el Señor el Señor está deteniendo su mano en tu vida te está dando la oportunidad en esta mañana te está diciendo vamos a poner las cosas bien hay posibilidad de justificación hay posibilidad de salvación pero no ignores que Dios es un Dios justo y que tú eres inmensamente pecador mirar no hay atenuantes que tú puedas traer si estás pensando que en el día del gran juicio te vas a sacar una lista de cosas para que Dios te pueda librar te estás engañando es aquí aquel aquel hombre que en un paso de cebra atropelló a otro con el coche y él pensó bueno alguna manera que yo pueda escapar pero cuando la policía le pidió los papeles él dijo no, yo no tengo papeles bueno entrégueme el coche no, no es el coche no es mío lo ha robado ha gustado la prueba del alcohol ha pasado usted los límites del alcohol no hay atenuantes has atropellado en un paso de cebra a una persona resulta que vienes borracho el coche no es tuyo es robado y además está sin papeles la situación de esta persona es terrible y luego resulta que cuando está delante del juez el juez es aquel que ha atropellado esto es un chiste pero esto es realidad en tu propia vida el que te va a juzgar es aquel contra el que has pecado y lo que tú has pensado que puede ser atenuante es simplemente humo has pensado que podías contentar a Dios con que has sido un marido honorable o que has tenido muchos hijos a los que has criado y tú crees que con esto vas a contentar a Dios al que has ofendido has pensado que porque ayudaste a una ancianita a cruzar la calle o porque diste ciertas limosnas a no sé qué asociación crees que con eso vas a contentar y vas a pagar la ira de Dios te estás engañando no, hay atenuantes mira podrás hacer y podrás decir y podrás pensar lo que quieras pero si no encuentras el remedio que Dios ha establecido cuando te encuentres delante del gran Joel no vas a poder escapar y cuando pensabas que puedes librarte de ese fuego que se amontona sobre tu cabeza te vas a dar cuenta que cada vez hay más fuego sobre tu cabeza que todos aquellos rituales son una ofensa contra Dios que has vivido de una manera aparente engañando a seres humanos a tu alrededor con una religiosidad que es falsa y esa falsedad te culpa cuanto más esfuerzos propios que hagas más lejos estarás de Dios has pensado que tu religiosidad cristiana te acerca a Dios y lo que haces te aleja has pensado que tu honestidad y sinceridad te van a acercar un poquito a Dios y te alejan pensabas que con buenas intenciones y con una buena actitud sería suficiente y te estás alejando cuanto más de Dios cuanto más rechazas el mandato de Dios cuando menos te sometes a la escritura de Dios de su palabra más lejos estar de él y cuando pensabas que tendrías a Dios a tu lado lo que lo tienes es de espalda apártate de mí porque nunca te conocí déjame que termine de esta manera no vengas delante de Dios con méritos con obras con tus esfuerzos tus intereses a Dios solamente puedes venir como viene un mendigo acércate a Dios como un mendigo mendigando su misericordia no hay nada en ti no tienes ningún valor no tienes ninguna capacidad por medios humanos propios tuyos no hay nada bueno que le pueda apetecer o pueda contentar o pueda ser aceptado por Dios a Dios tienes que venir humillado rendido agotado suplicando por misericordia si vienes a Dios y le dices haz justicia conmigo su justicia te enviará a la condenación si vienes al Señor buscando misericordia el Señor proveerá del remedio la escritura la escritura nos dice que ante nuestra gravedad la gravedad tuya como la de cualquiera la gravedad mía de mi propio estado de mi corazón de mi pecado solamente se soluciona por aquel remedio que en la gracia Él ha establecido que es en su Hijo Jesucristo reconoce lo que eres tu impotencia tu debilidad no vayas a tu casa buscando algo que tú puedas hacer para librarte del castigo sino busca aquel que lo ha hecho ya para que tú puedas vivir y vivir eternamente que es el Señor Jesucristo justificado pues por la fe en el Señor Jesucristo tendrás paz con Dios no hay otro remedio no hay otra fórmula eres pecado y solamente la gracia de Dios te puede librar de tu destino Amén